Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixas con su servidor, humildemente, Vainilla Ice Cream. Señoras y señores, estamos de regreso con el resumen del UFC 297 Strictline vs Duple Cis. Cartelera caótica, todas las predicciones se fueron por un tubo, mucha controversia, muchos desempeños que dejaron mucho que desear. Y los canadienses, vaya que sufrieron esta noche porque de 8 peleadores, 8 peleadores que tenían los canadienses, únicamente 2 lograron conseguir la victoria, vaya que el factor psicológico les jugó en contra. Pero ya estaremos hablando de todos los detalles de absolutamente todas las peleas, de las 12 peleas ocurridas en este evento, vaya que hubo muchas controversias. Pero no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como arroba vainilla UFC si quieren formar parte de esta gran familia. Así que sin mayor preámbulo, damos inicio al resumen del UFC 297 Strictline vs Duple Cis. Iniciamos la cartelera de las preliminares en la división de peso mosca con la pelea de Malcolm Gordon contra Jimmy Flick. Y aquí iniciamos con las decepciones debido a que todas las predicciones decían que Malcolm Gordon iba a ser el ganador. Estaba claro que iba a superar a Jimmy Flick en cuanto al boxeo. ¿Y qué creen? Sí fue cierto, realmente Jimmy Flick se vio en problemas ante el boxeo de Malcolm Gordon. Pero Malcolm Gordon, como les mencioné justamente en la introducción, se vio afectado por el factor psicológico de estar peleando en casa. Salió de una manera desmedida y en el segundo round se quedó sin energía. Se le fue todo en un intercambio en el cual intentó finalizar a Jimmy Flick. Y al final Jimmy Flick pues terminó aprovechando este error de Malcolm Gordon y lo terminó sometiendo con un triángulo de mano muy bueno. Vaya que fue impresionante el aguante de Jimmy Flick porque Jimmy Flick se veía bastante tocado. Pero aún así de una manera muy buena logró conseguir esta victoria, esta sumisión con este triángulo de mano y Malcolm Gordon. Vaya que estaba molesto y no era el único molesto. Todos estábamos molestos con su desempeño porque únicamente tenía que medirse un poco más pero salió desbocado. Y esto es lo que pasa cuando sales desbocado ante un sometedor como Jimmy Flick. Y al final pues Jimmy Flick se termina robando la victoria en la división de peso moscada. Y seguimos con la división de peso gallo femenil con la pelea de Yasmín Yasudavicius contra Priscila Cachoeira. Y esta sí que fue toda una guerra. Vaya aguante que tiene Priscila Cachoeira porque Yasmín Yasudavicius vaya que la hizo sufrir. Y por ahí hubieron algunas controversias en el sentido de que Priscila Cachoeira pues sí estuvo recibiendo demasiado castigo por parte de Yasmín Yasudavicius. Únicamente vean la cantidad de golpes recibidos. Fueron 326 golpes recibidos por parte de la peleadora brasileña y 93 golpes significativos. Realmente fue toda una carnicería la que pudimos ver por parte de Yasmín Yasudavicius. Y factores que causaron controversias fue el hecho de que tanto el referee como los de la esquina de Priscila Cachoeira no intervinieron antes de que la peleadora brasileña recibiera más daño. Realmente Yasmín Yasudavicius la estaba acabando. Estaba claro que ella iba a ser la ganadora. No había por qué recibir más castigo por parte de la peleadora brasileña. Pero ni el referee intervino muchas veces en que se encontraba en una posición de desventaja en la cual estaba recibiendo un castigo impresionante por medio del cruce fijo. Y también la esquina en que estuvo muy mal de que decidieron no tirar la toalla. Realmente creo que por ahí se iba a salir volando una toalla tarde que temprano pero no, no intervinieron. Pero al final con un desempeño más que espectacular, Yasmín Yasudavicius se termina llevando la victoria por medio de la sumisión en el tercer round a los 4 minutos y 21 segundos. Muy aplaudible por parte del desempeño de la canadiense. Y seguimos con la división de peso vuelta con la pelea de Johan Lainese vs Sam Patterson. Y esta pelea no duró absolutamente nada y esta también fue una de estas derrotas dolorosas para Canadá. Debido a que Johan Lainese había iniciado bien, de hecho durante un intercambio sí tocó a Sam Patterson y se veía que tenía bastante potencia. Pero una vez que llegaron al clinch, Sam Patterson de una manera inteligente lo llevó a ras de lona y a partir de ahí empezó a trabajar la posición. Y aquí hay un detalle importante y por eso es que la UFC es el más alto nivel en cuanto a las artes marciales mixtas. Un solo error y todo se acaba en esta pelea porque Sam Patterson pues de una manera inteligente estuvo trabajando, preparando la extrangulación por el Mata León. Y Johan Lainese no se percató que ya tenía o que Sam Patterson estaba poniendo el brazo en su cuello. Y pues al final cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde, ya estaba más que preparada esa Mata León. Y al final detuvieron la pelea a los 2 minutos y 3 segundos del primer round. Un error gigantesco por parte de Johan Lainese. Vaya que estaba decepcionado y vaya que esta derrota le dolió bastante. Pero Sam Patterson se terminó llevando la victoria por medio de la submisión en la división de peso welter. Y seguimos con la división de peso paja femenil con la pelea de Gillian Robertson versus Puliana Viana. Y esta también fue una pelea decepcionante, pero esta no fue una pelea decepcionante para los canadienses, sino más bien para la peleadora brasileña Puliana Viana. Porque se vio totalmente dominada por parte de Gillian Robertson. Gillian Robertson salió con todo, salió a demostrar el poder canadiense. Y vaya que lo demostró con 6 minutos de tiempo de control en toda la pelea. Estuvo controlando a Puliana Viana durante toda la pelea. Porque de hecho Puliana Viana pues si estaba demostrando que tenía poderío en los puños, pero Gillian Robertson rápidamente decidió llevar el juego a su zona preferida. Entonces Gillian Robertson consiguió un derribo muy inteligente y a partir de ahí estuvo trabajando muy bien a Puliana Viana. Y es algo muy curioso porque la peleadora Puliana Viana es una peleadora brasileña que se especializa en el jiu-jitsu brasileño. Yo no hubiera esperado que hubiera tenido una mejor defensa a ras de lona, pero en definitiva se vio ante muchos problemas con Gillian Robertson porque estuvo siendo implacable y no se pudo defender en absolutamente nada. Entonces al final la pelea terminó con un knockout técnico por medio de los golpes como la ganadora con Gillian Robertson con un desempeño más que impresionante. Y seguimos con la división de peso gallo con la pelea de Sergi Zidane vs Ramon Taveras. Y esta fue toda una guerra, esta si se fue la decisión. Vaya que estuvimos viendo un intercambio muy bueno por parte de estos dos peleadores. Como bien saben estos dos peleadores ya habían peleado previamente de nada guay con Tennis Series y Sergi Zidane había sido el ganador. Entonces nosotros estábamos esperando un resultado más o menos igual, pero Ramon Taveras vaya que estuvo siendo justos en cuotos su juego y al final pues si salió victorioso. Por ahí hubo una decisión dividida, hubo ciertas controversias. Muchos peleadores vieron ganar a Sergi Zidane y muchos vieron ganar a Ramon Taveras. Pero si todo el daño estaba sobre el lado de Sergi Zidane. Vaya que había sangrado mucho del rostro. Vaya que había recibido unos conectes muy peligrosos por parte de Ramon Taveras. Pero algo que genera un poco de controversia es el hecho de que Ramon Taveras no logró llegar al peso. De hecho se pasó por 5 libras, los cuales serían más o menos como 2 kilos y medio. O sea es una ventaja bastante grande y entonces uno se queda pensando con respecto a qué tanta ventaja le dio a Ramon Taveras en cuanto a su desempeño. Porque si se veía con muchísima más musculatura que Sergi Zidane. Entonces yo me pregunto qué tanto afectó este aspecto en cuanto al resultado de la pelea. Pero al final pues si a pesar de que Sergi Zidane estuvo haciendo un trabajo muy bueno en cuanto a su estrenque. Porque vaya que si estuvo conectando de una manera dura a Ramon Taveras. Al final los jueces decidieron que era una decisión dividida a favor de Ramon Taveras. Un resultado que vaya que me deja con ciertas dudas. Yo hasta cierto punto no estoy del todo satisfecho con la decisión. Pero también el daño que había sobre Sergi Zidane era de considerarse. Y no sé ustedes qué opinan quién ha sido el ganador. Pero sí al final nos quedamos con Ramon Taveras como ganador de la división de peso gallo. Y seguimos con la división de peso pluma. Con la pelea de Charles Zidane versus Sean Goodson. Y esta pelea salió justamente como nosotros esperábamos. Sean Goodson es todo un talento en mantener la distancia y aprovechar su juego a su conveniencia. Y vaya que estuvo aprovechando sus 23 centímetros de alcance que tenía a favor contra Charles Zidane. Yo les había mencionado que este peleador no es un finalizador. Pero vaya que se sabe administrar durante toda la pelea para tener la ventaja. Y al final llevarse la decisión. Pero sucedió algo muy curioso debido a que al final de la pelea sí se fue por medio de la decisión dividida. Y vaya que la casa pesa porque se me hizo muy raro que se fuera una decisión dividida. Para mí que Sean Goodson se estuvo dominando tal y como lo habíamos predicho. Que de hecho Sean Goodson era el underdog o quien se creía que iba a perder. Pero nosotros sabíamos que por el talento que tiene este peleador estadounidense iba a salir victorioso. Pero al final parece que hubo demasiado ruido cuando dijeron la decisión. Y Charles Zidane empezó a celebrar como si hubiera ganado. Y Sean Goodson pensó que había perdido. Y de hecho nosotros habíamos creído que se habían robado la decisión. De hecho hasta se empezó a hablar de que Bruce Buffer había cometido algún error. Pero no, Bruce Buffer no cometió ningún error. Dijo bien el nombre de Sean Goodson de Sniper. Y pues al final pues DC Corner tuvo que intervenir y decirle a Sean Goodson que él había ganado. Y le dijo tú ganaste, tú ganaste la entrevista, es contigo. Y después de un momento de confusión y de bastantes risas pues mostraron que quien había sido el ganador de esta pelea por medio de la decisión dividida. Fue Sean Goodson de una manera impecable. Y vaya que como les dije en las predicciones. Este peleador tiene mucho talento para mantenerse de pie. Tiene una defensa de derribos muy alta. Y de hecho me parece que es como un 90% de defensa de derribos. Y vaya que es un peleador que está dominando en esta división por su tamaño. Es algo muy impresionante. Charles Zidane intentó cuatro derribos y no más no lo consiguió absolutamente nada. Entonces al final de esta manera tan característica como conocemos a Sean Goodson se termina llevando la victoria en la división de peso pluma. Y llegamos con la pelea principal de las preliminares en la división de peso gallo con Brad Katona contra Garret Danfield. Y esta pelea fue un tanto aburrida. Realmente no hubo mucha acción por parte de estos dos peleadores. Y vaya que nos quedamos con deseo de ver a Brad Katona en cuanto a su desempeño característico como se había mostrado en la final de The Ultimate Fighter. Pero pareciera que Brad Katona vaya que le afectó algún factor, algo ahí externo porque no se veía cómodo. Es cierto que Garret Danfield tenía la ventaja en cuanto al alcance y de hecho lo estuvo aprovechando al máximo. Brad Katona en ningún momento se vio cómodo, no encontró su distancia, no sabía cómo entrar para hacer daño a Garret Danfield. Y al final a pesar de que se llevó 4 minutos de control contra 0 segundos de Garret Danfield. Pues sí que tuvo que enfrentar una derrota por medio de la decisión unánime. Y sí dejó mucho que desea porque Brad Katona usualmente había demostrado tener mucho más talento. Pero vaya que no supo administrar toda esa experiencia, todo ese poderío que tiene contra Garret Danfield. Y Garret Danfield nada más salió, hizo su trabajo. Y vaya que destacó porque sí le sacó bastantes números a Brad Katona. Y al final se termina llevando la victoria por medio de la decisión unánime de la división de peso gallo. Iniciamos la cartelera de las esteleras con la división de peso pluma con la pelea de Arnold Allen vs. Mopsar Efluev. Y esta pelea también hubo controversia. Desde el inicio Arnold Allen no se veía cómodo, no estaba encontrando su distancia, se la veía bastante cansado. Y como ya hemos visto este peleador ruso Mopsar Efluev, pues vaya que se siente cómodo. Lo sabe administrar muy bien todas las armas que este peleador tiene. Vaya que se estuvo mostrando cómodo y estuvo ejerciendo toda la presión sobre Arnold Efluev. Y rápidamente se empezó a ver un daño en el rostro de Arnold Allen. Pero la controversia viene justamente en el último round porque Mopsar Efluev recibió no una, sino casi cuatro rodillas ilegales en el rostro por parte de Arnold Allen. Y de hecho pues el daño que tenía Efluev era mínimo, realmente no se veía un daño considerable en su rostro. Hasta que recibió estas rodillas y vaya que empezó a sangrar de una manera bestia. Y vaya que Arnold Allen le sonrieron los ángeles, los ostros o lo que ustedes quieran ver. Porque el referee nada más le dio una advertencia, vaya que esta falta sí era como para hacer una descalificación y darle la victoria a Efluev directamente. Y se lo perdonaron con una advertencia fuerte, vaya que sí que fue considerado el referee. Que por ahí dicen que Arnold Allen y ese referee son del mismo lugar, pero me parece que era Godard el referee que estaba en ese entonces. Y sí que se vio muy controversial porque vaya que una advertencia por cuatro rodillas ilegales que dejan sangrado en la cabeza a tu oponente. Sí era algo de considerarse y de tomarse en cuenta, pero al final la justicia divina hizo que Mopsar L.O.F. se terminara llevando la decisión unánime. Con esta manera tan implacable de pelear y con este aguante después de haber recibido cuatro rodillas que bien te pudieron haber dejado noqueado. Pues aún así el peleador ruso se termina llevando la victoria por medio de la decisión unánime. Y seguimos con la división de peso mediano con la pelea de Chris Curtis vs Marc-André Bajajald. Esta pelea fue, fíjense que a pesar de que hubo mucho intercambio durante los tres rounds, fue una pelea no tan entretenida debido a que ni Chris Curtis ni Marc-André tenían el poderío como para noquearse el uno al otro. Realmente estaban siendo intercambios que me recordaban mucho a las sesiones de sparring. Al inicio de la pelea Marc-André es quien se veía que estaba destacando en cuanto al boxeo, se veía que estaba conectado de una manera fuerte a Chris Curtis por medio de una estrategia en la cual se estaba pues básicamente escapando y golpeando a Chris Curtis con un otro golpeo. Pero rápidamente Chris Curtis dijo hasta aquí yo no te voy a seguir al juego, yo no te voy a ir persiguiendo durante todo el octágono. Así que decidió, literalmente le dio la espalda, se fue al centro y dijo de aquí no nos movemos y pues a partir de ahí Marc-André empezó a perder. Pues desafortunadamente se empezó a caer en el juego de Chris Curtis y pues como dirían por ahí debes de jugar a lo que te favorece a ti, no debes de ir con la estrategia del enemigo. Y esto le costó la decisión dividida, la victoria se la llevó Chris Curtis porque si efectivamente Chris Curtis estuvo teniendo un mejor boxeo. El único momento en el que pues estuvo un poco más emocionante fue al final de la pelea donde empezaron a tener un intercambio un poco más salvaje y si se veía como que muy posiblemente alguno de los dos iba a caer. Pero al final Chris Curtis con esta experiencia dijo yo no te voy a seguir el juego y se termina llevando la victoria en la división de peso mediano. Y seguimos con la división de peso welter con la pelea de Neil Magny contra Mike Malone y esta fue muy dolorosa para todos los canadienses y para todos los que habíamos predicho peleas de estos dos peleadores. Porque al inicio Mike Malone vaya que estuvo dominando, estaba teniendo todo el tiempo de control sobre Neil Magny, se veía dominante, estaba ejerciendo mucho daño a las piernas de Neil Magny como lo habíamos predicho justamente. Es un área que Neil Magny si digamos que carece de cierta fortaleza de Mike Malone si había tenido una estrategia clara para pues ejercer todo el daño sobre las piernas de Neil Magny. Y a partir de ahí pues también con el control a Raz de Lona pero pues al final ya íbamos para el tercer round y no conseguía una finalización Mike Malone. De hecho Neil Magny estuvo aprovechando todo ese alcance que tiene con las piernas para defenderse así que le hizo la vida imposible a Raz de Lona a Mike Malone porque Mike Malone no conseguía ningún tipo de sumisión. No se veía cómodo en el gran empaño, no pudo aprovechar más esta ventaja. Y durante un momento o otro Nate Manning logró conseguir el control y a partir de ahí empezó a cavar a golpes a Mike Malone y al final lo terminó noqueando a los 4 minutos y 45 segundos del último round. Un regreso espectacular por parte del peleador estadounidense y vaya que dolió esta derrota porque Mike Malone tenía asegurada la pelea únicamente. Faltaban unos segundos para acabar la pelea y conseguir la victoria y pues sí que se llevó tremenda sorpresa con los golpes que recibió por parte de Nate Manning y de esta manera el peleador estadounidense está mostrando que le falta mucho camino a Mike Malone para llegar a ser esta estrella canadiense que tanto estaba aspirando a ser. Y pues un resultado muy desafortunado para creo que absolutamente todos menos Nate Manning porque sí que nos llevamos una sorpresa con este resultado pero pues sí, Nate Manning se termina robando la pelea en la división de peso welter. Y señoras y señoras hemos llegado a la pelea coestelar en la división de peso gallo femenil con la pelea por el título entre Raquel Pennington y Mayra Buenosilva. Y vaya que esta pelea fue muy entretenida, fue muy divertida y nosotros habíamos predicho que Mayra Buenosilva iba a ser la ganadora de esta pelea y pues vaya que me dio alegría que esta vez no le atinamos en cuanto al resultado. De hecho pues ya habíamos dejado en claro que a pesar de que nosotros creíamos que Mayra Buenosilva iba a ser la ganadora y nos íbamos totalmente al lado de Raquel Pennington. Debido a que la peleadora brasileña desde el inicio estuvo hablando demasiado, estuvo siendo muy respetuosa contra Raquel Pennington y Raquel Pennington pues realmente no le había dicho nada a la peleadora brasileña. Y dijo que pues iba a hablar con los puños y vaya que lo dejó en claro debido a que desde el primer round estuvo demostrando que del striking es mucho mejor que Mayra Buenosilva. Y rápidamente la peleadora brasileña se dio cuenta que no podía seguir el ritmo estando de pie y que debía de irse a una zona más cómoda así que consiguió un derribo ante Raquel Pennington. Y Raquel Pennington si se vio en ciertos problemas pero pues la peleadora estadounidense estuvo defendiéndose de una manera impecable. Realmente Mayra Buenosilva no consiguió absolutamente nada y pues Raquel Pennington pues estuvo defendiendo absolutamente todo. Y de hecho estuvo saliendo mucho de estas zonas de peligro y pues la estrategia de su esquina estaba más que claro. Le estaban diciendo que no se fuera al clinch, que se mantuviera la pelea de pie porque estaba siendo muy dominante. Y pues realmente Raquel Pennington se la sudó completamente, no le hizo caso a su esquina. De hecho pareciera que le dijeron oye vas a perder si te vas al clinch. Entonces ella dijo pues me voy al clinch y de hecho pues Mayra Buenosilva si estuvo aprovechando mucho este tipo de situaciones. Porque si conseguía ciertos derribos y si conseguía como ciertos intentos de sumisión. A lo cual Raquel Pennington de una manera muy impresionante lograba defender todos estos intentos de sumisión. Hubo muchas situaciones en las cuales parecía que Mayra Buenosilva estaba a punto de conseguir la sumisión. Pero de una forma espectacular Raquel Pennington se defendía de absolutamente todo. Vaya que nos hizo sudar ferió esta peleadora estadounidense. Pero con ese talento que tiene y ese corazón nada la detuvo, ningún intento de sumisión fue lo suficientemente bueno por parte de Mayra Buenosilva. Y vaya que lo estuvo cosiendo a golpes y cada vez se veía más el daño en Mayra Buenosilva. Rápidamente desde el primer round se veía que estaba mal. Ya se veía muy nervioso desde el inicio. Como bien saben Mayra Buenosilva es una persona que rápidamente se le nota en el rostro. Si está bien o está mal con esos gestos tan característicos que tiene esta peleadora brasileña. Y si se le veía mucha preocupación. Había preocupación en la esquina. Y toda la confianza y toda la tranquilidad estaba del lado de Raquel Pennington. Y les repito la estrategia de la esquina de Raquel Pennington le decía no te vayas al clinch. Y pareciera que le decían vete al clinch porque así vas a perder. Vaya que Pennington si se la sudó totalmente la decisión de su esquina. Y vaya que hubiera conseguido una victoria más aplastante si hubiera seguido la estrategia de su esquina. Eso es un factor que le juega un poquito en contra. Porque pues sí, ahorita ante Mayra Buenosilva sí consiguió la victoria. Pero si hubiera sido una peleadora un poco más peligrosa e implacable. Como bien les dije en la UFC, un error y estás fuera. Entonces pues afortunadamente Raquel Pennington pues logró sobrevivir a esta pelea y conseguir la victoria. Pero sí estaría bien que le respetara un poco más las decisiones de su esquina. Y les hiciera un poco más de caso porque al final de cuentas ellos son los que te entrenan. Entonces pues sí, ellos te van a dar la clave para ganar la pelea. Pero Raquel Pennington parece que quería dejar en claro todo el poderío que ella tiene. Y que realmente pues como dijo Mayra Buenosilva. Mayra Buenosilva dijo tú no estás a mi nivel. Y Raquel Pennington acaba de mostrar que efectivamente no, no está a su nivel. Raquel Pennington está mucho más arriba que la peleadora brasileña. Y vaya que esta va a ser una lección de humildad para Mayra Buenosilva. Porque la peleadora brasileña desde el inicio estuvo diciendo no estás a mi nivel. No tienes nada que ofrecerme. Tus peleas son aburridas. Yo veo tus peleas y me aburro. Todo el mundo se aburre con tus peleas. Entonces me parece que esta pelea vaya que le va a dar una lección de humildad. Para respetar a tus oponentes y no dar por sendado que les vas a pasar por encima. Porque justamente fue lo que Raquel Pennington hizo contra Mayra Buenosilva. La respetó. Dijo que era peligrosa. Y pues estuvo manejando de una manera más profesional. Y al final pues estamos viendo este resultado con una decisión unánime. Con un 49-46. Y 49-45 a favor de Raquel Pennington. Y vaya que fue toda una sorpresa este resultado. Y me refiero en el sentido del desempeño de Raquel Pennington. Porque si se merece la pelea. Y un fuerte aplauso por el desempeño de esta peleadora tan talentosa estadounidense. Raquel Pennington. Y por ahí ya Juliana Peña ya está alzando la mano. A lo cual le dijeron sabes que te hace falta bastante para demostrar que te mereces la pelea por el título. Así que yo creo que muy posiblemente también estén tomando en cuenta a Irene Aldana. Pero de eso ya estaremos hablando en su momento. Ya veremos quién va a ser la nueva retadora en esta división. Pero sí Raquel Pennington se corona como la campeona de la división de peso gallo femenil. Y señores y señores hemos llegado a la cereza del pastel. Con la pelea principal en la división de peso mediano. Por la pelea por el título. Con Sean Strickland contra Adricus Duplecis. Y esta pelea. Uff. Llena de controversias. En cuanto al resultado ya vamos a entrar en detalles con respecto a eso. Vamos a hablar primero de la pelea. Sean Strickland se estaba mostrando muy dominante. Realmente le dio una cátedra de boxeo en cuanto a Adricus Duplecis. Porque con un llaveo muy bueno. Estuvo haciendo todo el daño sobre el rostro de Duplecis. Vaya que se vio rápidamente daño en el rostro de Duplecis. Se veía un ojo inflamado. De una manera muy bestia. Que yo pensé que muy posiblemente iban a meter al doctor a revisar a Duplecis. Para ver si podía continuar la pelea. Y de hecho Sean Strickland estuvo mostrando ser muy profesional. Estaba muy centrado. Estaba con la misma actitud con la cual consiguió el título ante Israel Adesanya. Se estaba viendo muy concentrado. Muy firme en cuanto a su striking. Vaya que Dricus Duplecis pasó un muy mal rato en cuanto a tratar de conectar a Sean Strickland. Porque por ningún medio estaba consiguiendo conectar a Sean Strickland. Sean Strickland con este boxeo tan bueno que ha desarrollado. Después de la peleada contra Pouatán Pereira. Ha conseguido esta mejoría que le ha hecho imposible a sus contrincantes conectarlo en el rostro. Y con un llaveo simple y con un contragolpeo muy inteligente. Vaya que estaba ejerciendo todo el daño sobre Dricus Duplecis. Que al final pues de hecho Dricus Duplecis sí consiguió ciertos derribos. Pero absolutamente nada espectacular. Nada que le diera la ventaja a Dricus Duplecis. Ningún derribo que tú dijeras empezó a tener toda la ventaja. No realmente de los 6 derribos que consiguió Dricus Duplecis. En ninguno consiguió alguna posición que le diera la ventaja. Realmente rápidamente Sean Strickland se salía de estas posiciones. Y solo vean esto porque de 6 derribos que consiguió. Únicamente tuvo 2 minutos de tiempo de control. O sea ya les dirá que tan poco pudo hacer durante esos 2 minutos de tiempo de control. Entonces realmente se me hace un factor que no tiene tanto peso. En cuanto a que tan bien lo hizo Dricus Duplecis. Y de hecho durante los 2 primeros rounds Sean Strickland se veía imparable. Parecía que iba a ser un total dominio por parte de este peleador estadounidense. Y Dricus Duplecis sí tuvo que cambiar la estrategia porque estaba siendo dominado totalmente. De hecho para el tercer round empezó a ser un poco más frenético. Y un poco más agresivo en cuanto a sus intentos de boxeo. Y empezó a ver un poco más de frutos con respecto a esto. Pero realmente nada mayor que consiguiera contra Sean Strickland. Sí ejerció 2 cortes de hecho en cada ceja del peleador Sean Strickland. Pero absolutamente nada más que eso. De hecho pues un factor que sí le jugó a favor a Dricus Duplecis. Fue la segunda herida que le hizo hablado del ojo a Sean Strickland. Porque sí le estaba dificultando la vista. Y por ahí Sean Strickland había acusado de que había recibido un cabezazo. Que le había dificultado bastante la visión. Yo en lo personal estuve revisando la pelea y no vi como que hubiera algún tipo de choque de cabezas. Eso sí, tampoco pude ver que Dricus Duplecis conectara al rostro de Sean Strickland de manera más consistente. Realmente las únicas veces que yo pude ver que Dricus Duplecis conectó de una forma fuerte a Sean Strickland. Fueron 3 o 4 veces máximo de todos los golpes que Dricus Duplecis lanzó. Y por otro lado Sean Strickland sí que estaba barriendo el suelo con Dricus Duplecis. Sí que le estaba dando muchísimo daño en cada intercambio. Realmente Sean Strickland se veía muy completo. También en el cardio se veía bastante completo. Dricus Duplecis se veía muy cansado. Ya para el tercer round estaba más que acabado. Estaba muy seguro de que pues esto le iba a afectar a la larga porque pues como bien sabe Sean Strickland es más experimentado en cuanto a las peleas a 5 rounds. Pero al final nos quedamos con una decisión controversial con la decisión dividida a favor de Dricus Duplecis. Que de hecho pues en las tarjetas ninguno de los tres jueces le dio el segundo round a Sean Strickland. Que yo me quedo pensando de verdad únicamente por haber conseguido un derribo que no te dio absolutamente nada. Ya con eso consigues la pelea. Realmente fueron decisiones muy controversiales. Estuve viendo las redes sociales y absolutamente el 95% de la gente está de acuerdo en que Sean Strickland salió ganador. Y pues muchas veces se termina argumentando que porque uno es fanático de uno o de otro termina pues opinando de esta manera. Pero realmente cuando un peleador pierda si sea tu favorito o no realmente se nota la diferencia en cuanto si ganó o perdió. Y pues si Sean Strickland realmente hubiera perdido ya sea por medio del knockout, por medio de una sumisión ante Dricus Duplecis. Va adelante no hay ningún problema. Al final le cuentas pues siempre es posible de que tu peleador favorito pues termine perdiendo. Pero no de esta manera tan controversial de que vaya que nos dejó con un muy mal sabor de boca absolutamente todos. Porque las tarjetas de los jueces no coincidieron absolutamente nada con la pelea que muchos de los fanáticos vimos entonces. Yo en lo personal vi que del primero al tercer round Sean Strickland estuvo dominando. Y de ahí el cuarto se lo doy totalmente a Dricus Duplecis. Yo siento que el cuarto si fue dominado por Dricus Duplecis. Pero en el quinto también se lo daría a Sean Strickland que de hecho el quinto round si estamos de acuerdo todos los jueces y todos los que vimos que fue a favor de Sean Strickland. Pero en el segundo y el tercero si es algo controversial el hecho de que únicamente por los derribos le estén dando la victoria a Dricus Duplecis. A mi se me hace algo lamentable que tengan un juicio tan pobre estos jueces en cuanto a ese sentido. Porque si los derribos son un factor que se deben de tomar en cuenta pero si tu consigues algo de ellos. Dricus Duplecis de 6 derribos sumó únicamente 2 minutos. Fue algo ridículo realmente no pudo conseguir absolutamente nada contra Sean Strickland. Entonces si se me hace que un factor muy pobre para que tomen una decisión en base a eso. Y se me hizo muy triste que le quitaran el campeonato a Sean Strickland cuando realmente Sean Strickland terminó ganando la pelea. Es muy curioso como en ciertas peleas de campeonato prácticamente el retador le tiene que arrancar de sus manos muertas el cinturón al campeón. Y hay otras en que pareciera que el campeón está siendo juzgado y que él debería de dar más y que debería de ganar en título en vez de defenderlo. Entonces si son cuestiones que pues desaniman bastante en cuanto a la comunidad de la UFC. Desaniman mucho las decisiones que se toman y son decisiones tristes. Así que simplemente le vamos a dar el reconocimiento a Sean Strickland. Que siento que él fue el ganador de la pelea. Siento que es un campeón verdadero y siento que se comportó a la altura de un campeón. Y pues Drikus Duplexis de esta manera tan controversial está iniciando su carrera como campeón supuestamente. Y ya veremos que tanto le dura el gusto porque usualmente los campeones que inician de esta manera terminan con finales muy tristes. Pero ya estaremos hablando de ello cuando suceda. Pero si un fuerte aplauso para Sean Strickland que a pesar de que pues no se llevó la decisión de esta decisión tan controversial. Pues bueno demostró tener este calibre y este poderío ante Drikus Duplexis. Quien vaya que se llevó toda una lección y vaya que lo pudimos ver en su rostro. Y las personas están diciendo vaya que Drikus Duplexis golpeó las manos de Sean Strickland con su rostro. Y de hecho si nos vamos en cuanto a los golpes totales fueron 183 a favor de Sean Strickland contra 140. Y 173 golpes significativos contra 137 de Drikus Duplexis. Y al rostro fueron 157 por parte de Sean Strickland contra 81 de Drikus Duplexis. Entonces díganme en donde está la victoria de Drikus Duplexis. Porque yo no la estoy viendo por ningún lado de verdad que me vuela la cabeza. Y miren que pues si en esta pelea era el peleador a quien yo le iba. Pero ni siquiera soy tan fanático de Sean Strickland como para pues cegarme por cuestiones personales. Pero realmente Sean Strickland arrasó a Drikus Duplexis. El cuarto round repito totalmente para Duplexis. Pero si todo lo demás bastante lamentable. Y es que nada más vean esto. Vean el rostro de Drikus Duplexis. ¿Es este tu campeón? ¿Realmente es esta la persona que terminó ganando la pelea? Muy controversial. Muy desafortunado. Muy triste por parte de la UFC. Hasta Dana White vio ganar a Sean Strickland. Y él pensó que él se había llevado la pelea. Pero si estábamos dando inicio a una. Era algo triste en la división de peso pediano. Con Drikus Duplexis. Con esta victoria tan controversial. Y con esto llegamos al final del resumen de la UFC 297 Strickland vs Duplexis. Primer evento numerado de este año. Y una manera negativa de iniciar este año con los eventos numerados. Quiero pensar que no va a ser así de los siguientes eventos. Que no va a haber decisiones controversiales en cuanto a los campeonatos. Esperemos crucemos los dedos porque si no me va a dar algo. Pero bueno nos quedamos con este resultado. Y en cuanto a las predicciones también fue algo duro de miedo. Que de los 8 peleadores canadienses. Únicamente 2 peleadores canadienses consiguieron sus respectivas victorias. Fue algo que rompió Quinella. Realmente había muchos datos que apoyaban a que la mayoría de los canadienses. Iban a ser los ganadores. Pero si un resultado desafortunado para toda la comunidad canadiense. Solo esperemos que pues se recuperen pronto de este golpe tan duro. Y pues si ahora tenemos nuevos campeones. Tenemos a Raquel Pennington en la división de peso gallo femenil. Y a Drikus Duplecis en la división de peso mediano. Vaya resultado que obtuvimos en este UFC 297. Que siendo honesto si bastante controversial nos dejó con un mal sabor de boca. Solo esperemos que los siguientes eventos nos curen de este mal sabor de boca. Pero bueno ya estaremos hablando de ellos en su momento. Si les gustó este episodio no olviden dejar su like y comentario con respecto a lo que opinan de este evento tan controversial del UFC 297. Y no se olviden de seguirme en todas las redes sociales como arroba vainilla ufc si quieren formar parte de esta gran familia amante de la UFC. Que poco a poco va creciendo más y más. Y realmente les agradezco por todo el apoyo. Pero sin nada más que agregar por el momento a su servidor humildemente vainilla ice cream. Se despide agradeciéndoles y deseándoles absolutamente todo lo mejor. Y hasta luego.